Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en caminos del Señor. No has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces, no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Enséñame tus decretos, oh Señor. Los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandamientos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes, en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Pedir la dirección a nuestro Dios es lo mejor que podemos hacer. Él nos dará y nos guiará por el camino en que debemos andar. Nunca nos dejará sin la dirección correcta, pero necesitamos en cada momento estar bien cerca de Él, escuchar su voz y obedecer sus mandamientos. Él guiará nuestros corazones, nuestras mentes y todo eso afectará en nuestras decisiones y nuestro comportamiento. Que cada día nuestra elección sea obedecer y honrar el nombre de Dios. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!